¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Tech y bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, pues ahora vamos a ir otra vez a la agencia Puerto Aéreo para que nos muestren otro carrito que de verdad les va a gustar muchísimo. Vamos allá contigo Dagoberto. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de León. La versión que vamos a ver ahorita es la versión FR. Esta versión viene con un motor 1.4 turbo de 150 caballos. La transmisión sería DSG de 7 velocidades. Lo podemos tener con los dos tipos de transmisiones, con esta que como les comenté es la DSG y lo hay en transmisión manual. La manual es de 6 velocidades, en este caso sería de 7 velocidades. Algo que trae un poquito diferente a los modelos anteriores que se han visto, uno de ellos sería el freno de mano, que es un freno de mano eléctrico. Aquí lo podemos quitar y poner. Eso es algo que cambia en relación a los modelos anteriores que hemos visto. Otra de las cosas también un poquito diferentes serían los modos de manejo. En este coche vamos a poder configurar modos de manejo que aparecen aquí en la pantalla. Tenemos un modo económico, un modo normal, un modo sport. En el modo sport es donde vamos a tener las mejores prestaciones de este auto. Y hay un modo individual que aquí podemos configurar dependiendo lo que nosotros queramos destacar más del auto. Poner una dirección normal, una dirección sport. Aquí se puede ir configurando. En el caso del motor también podemos poner el modo normal, sport económico. Y aquí lo podemos ir configurando en los ajustes del perfil individual. Otra cosa que trae adicional este auto es un park pilot. Aquí lo vamos a poder activar con esta... Bueno, de hecho está activo. Aquí lo vamos a poder ver. Y aquí lo que nos va a indicar es la proximidad a algún obstáculo. Lo normalmente se ocupa en maniobras de estacionamiento. Aquí nos indica si nos estamos acercando a algún obstáculo. Se va poniendo en color amarillo y ya si estamos muy cerca, en color rojo. Esto sería algo diferente que trae el Leon FR. Otra también de las diferencias serían los asientos, que son unos asientos más deportivos. Aquí al sentarnos, pues sentimos inmediatamente cómo nos abraza, cómo nos agarra. Y esto pues es bastante cómodo para el manejo. En el caso de esta versión tenemos también los cambios en el volante. Aquí podemos ir modificando las velocidades con estas paletitas que trae aquí en la parte de atrás. ¿Esta sí trae las paletitas? Sí, esta trae las paletitas. A partir de esta versión lo tiene este y lo tiene el Cupra. Esas serían las características adicionales a lo que hemos visto en modelos anteriores de SEAT. Bien, esta versión también cuenta ya con un techo corredizo. Aquí lo podemos reaccionar. Lo podemos detener en la posición que nosotros. Le damos. Ah, eso sí está muy bueno. Se abre completamente. Y también se puede únicamente levantar o batir. Ahí lo estaremos. Como la Ibiza, ¿no? En el caso de la Ibiza. Y ya la cortina, esa sí se manipula de manera manual. Manual. Las luces interiores en esta versión, igual son, estas serían las individuales que son de LED. Oh, muy bien, ¿eh? Genial, ¿eh? El descansabrazos también es ajustable. Aquí lo podemos regular tanto de altura y lo podemos recorrer para que aquí vayamos lo más como posible. Trae unos portavasos aquí en la parte de abajo, un portoobjetos aquí en la parte de abajo del descansabrazos. Y tiene también un portoobjetos aquí en la parte de atrás. Aquí, bueno, también vienen las entradas para los auxiliares y para WC. Vamos a checar algunas de las funciones con las que podemos modificar aquí en la pantalla del auto. Aquí una de ellas es donde podemos hacer ajustes. Ya sea del control de estabilidad, lo podemos activar o desactivar. Tenemos aquí para recitar el aviso de neumáticos. Aquí viene una función para que podamos cambiar la luz y la luz interior. Se puede configurar con estos colores diferentes, que serían naranja, amarillo, color rosa, blanco, azul claro, torquesa, azul y rojo. Aquí lo vamos a checar en las puertas. Voy a cambiarlo aquí para que veamos. Voy a poner en color rojo y en color azul, en color torquesa, en color azul claro, en color blanco. Es el que no se entiende mucho. En color rosa, amarillo y naranja. Ahorita por la luz no se... Sí, no se alcanza a distinguir demasiado, pero aquí lo podemos configurar. Entonces, esos serían para los ajustes. Otra de las cosas que podemos también cambiar aquí sería la aclimatización. Aquí podemos hacer los cambios directamente aquí en la pantalla para no tener que mover los botones en la parte de abajo. Podemos aquí subir o bajar la temperatura. En este tiene temperatura individual para conductor y para acompañarte. Eso está muy bien. Más caliente del lado del copiloto. Y más frío del lado del... Esto aquí lo podemos manejar y aquí es para poder aceptar. Bien, en cuanto al sonido, cuenta... Sería una bocina aquí en la parte central del tablero. Tienen dos bocinas, dos twitters aquí en los puestos. Dos bocinas más en la parte de abajo. Y la parte de atrás viene con cuatro bocinas. Dos grandes y dos twitters en las... En las granitas y en las puertas. Y la verdad, pues se escucha... Se escucha bastante bien. Aquí podemos actualizar el... El sonido. Más graves, más agudos. Y también aquí podemos dirigir. Si queremos que se escuche más hacia la parte de adelante. Lo dirigimos ahí. Lo podemos hacer que se escuche más en la parte de atrás. Hacia un lado. Hacia el otro lado. Y aquí en el centro. Podríamos modificar esa. Esa igual trae el mío, ¿no? Sí. Sí. Sí, también lo tiene. Bien, el motor con el que cuenta este León es un motor 1.4 de 150 caballos. Turbo. Una aceleración de 0 a 100 de 8 segundos. Tiene un consumo de combustible sobre unos 16 kilómetros por litro. Es lo que nos estaría dando ya real este vehículo. Así es. Bien. Les voy a mostrar la cajuela. La cajuela. Tiene una capacidad de 380 litros. Igual que en los demás modelos que manejamos. Tiene esta tapa que se puede quitar. Los respaldos son abatibles. Y aquí abajo viene la llanta de refacción. Que en el caso de esta versión de León, sí es una llanta de emergencia. Sí, el León sí tiene esta. Y la León también es un poquito más pequeña, ¿no? Bueno, es un poquito más pequeña. Si la comparas con la del Toledo, sí son 200 litros menos de capacidad. Bien, ahora vamos a checar el sistema de luces con el que cuenta este auto. Tiene una luz diurna. El contorno del faro se enciende al momento que encendemos el auto. Esas mismas luces van a cambiar en direccionales e intermitentes. Y tenemos luces de LED en altas. Esas serían las bajas y esas serían las altas. Y este auto también cuenta con luces antiniebla que también vienen en LED. Esas serían las luces antiniebla. Y bueno, amigos, pues esa fue la explicación de esta hermosura León FR. La verdad está muy genial. Yo la verdad sí quiero un leoncito porque... No, no, no. Está súper amplio. Está súper amplio. Está súper bien. A mí me encanta este diseño. El León también me encanta demasiado. Y bueno, amigos, pues los que me han dicho que por qué yo no hablo, por qué yo no doy la ficha técnica. Pues es que sinceramente no me la sé. Me la he tratado de aprender, pero no, no, todavía no tengo esa facilidad de hablar. Pero pues para el próximo video van a ver que va a haber un cambio en estos videos. Sinceramente, pues siento que les está gustando mucho este contenido. ¿Por qué? Porque si informan, me ha dicho Dagoberto que le han mandado mensaje para alguna prueba de manejo, para alguno. Y esto está funcionando súper bien. Quiero darles las gracias a todos ustedes porque de verdad me están ayudando demasiado. Están compartiendo los videos. Y eso de verdad me da muchísimo gusto. Y si se preguntan de modificaciones para mi visa, créanme que ya están por venir. Ya esta semana se va a empezar a meter algunas sorpresas que yo les tengo. Y pues espero les guste demasiado. No olviden compartirlo en sus redes sociales. Me hagan un favorzote, darle like. Suscríbanse para que esto empiece a crecer mucho, mucho más y seamos una familia. Estamos creo a 10 o a menos suscriptores de los 500. Por favor, ayúdenme. Ya estamos a nada. De verdad, ya estamos a nada. Cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Y de verdad, les agradezco de todo corazón todo este apoyo que me están brindando. Vienen cosas súper mejores. Cuídense mucho. Bye. 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 Bye.